Minuto 10, minuto 10 del segundo tiempo es derribado Gianfranco Vaquero dentro del área Minuto 10, penal a favor de Adolfo Telles de convertirlo en número 15 El partido se pone 3 por 3, 3 por 3 señores y señores Atento que el número 15 va a cobrar, cobre primero al arco y lo atajó el arquero de Cartagena Fútbol Club El partido sigue 3 goles a favor de Cartagena Fútbol Club 2 para Adolfo Telles